Si te hagan un caballero Es con negro en busca de una dama Zidanecourt demuestra tu valor En el campo de batalla Jacobista no es inglés De Edimburgo era diez Jacobista no es simple De Edimburgo era diez Zidanecourt Caballeresco negro en busca de una dama Zidanecourt demuestra tu valor En el campo de batalla Jacobista no es inglés De Edimburgo era diez Jacobista no es inglés De Edimburgo era diez De Edimburgo era diez De Edimburgo era diez De Edimburgo era diez